¿Qué es el escudo en el pecho de Huracán? Y también feliz por el grupo porque tuvimos una victoria, los muchachos jugaron bien, dejaron todo en la cancha y bueno, estos son los resultados del día a día que los compañeros se matan entrenando. Para el que te conoce sabemos que siempre buscas la perfección o mejorar y que te quedabas astilla por el gol, pero hoy sacaste todo, mano a mano, hasta el palo le dijiste la que saque. ¿Sentís que fue un partido casi perfecto? Fue un partido casi perfecto, como digo siempre hay algo para mejorar, algunos saques de abajo, algunas pegadas, yo me quedo con lo que es para mejorar y después las que tapé también sirvieron para el equipo, en este caso sirvió para sumar y bueno, muy feliz por poder aportar para la victoria. ¿Cómo viven este presente? Tanto vos, Oro, Gauto, que están concentrando con primera, les toca venir a reserva y ahora se vuelven a la concentración con primera. Me imagino que es todo felicidad o no. Sí, por mi parte y por la parte de mis compañeros creo que deben estar muy felices, muy contentos, aprovechando toda la oportunidad que nos da el técnico de primera, entrenando y bueno, estando ahí para el día que me toque. Y yo tratar de sumar minutos donde me toque jugar y tratar de seguir mejorando y ganando confianza en mí mismo. Más allá del entrenador de primera, me imagino que quienes más trabajan en específico con vos, tanto Pablo Campodónico como Jorge Sebastián, tuvieron que ver con tu crecimiento. ¿Sentís que en este año has mejorado mucho bajo el ala de esos dos cracks del entrenamiento? Sí, el día a día se aprende mucho, se aprende todo. Es distinto, con distintos profes, con distintos entrenadores de arquero. Yo trato de aprender, sacar el máximo provecho y para crecer yo como profesional. La última, Rafa, el saludo para todo Jujuy, para toda la familia. ¿Y a quién le dedicamos este triunfo? Bueno, en especial a mi familia, a mis amigos de Jujuy también que siempre me hacen el aguante y están en un mensaje o algo, me hacen sentir feliz. Y bueno, a la gente de Huracán también que venga y que vea la reserva, que vamos a dar todo. Gracias, Rafa. Éxitos. Gracias, éxito.